... ... ... A partir de una gran figura, de un campeón del mundo como Carlos Monzón nosotros le vamos a ir presentando así por separado a los protagonistas de esta nueva experiencia argentina en el exterior con muchas posibilidades El señor Carlos Monzón que en este momento pasa a lo nuestro es la principal figura de esta delegación y no hay preguntas ni te voy a decir si estás bien, si estás mal, si estás contento Decidme simplemente qué sentís en este momento, qué crees que puede pasar y de qué te sirve todo este respaldo del público Bueno, la verdad que estoy muy contento de tener este público que me ha venido a despedir acá a la ida ya que la primera vez era muy poca gente que me vino a despedir porque pocos eran los que confiaban en mí, ahora confían todos en mí y yo no lo había desplaudado a ninguno de todos los que están acá La responsabilidad entonces es mucho mayor ¿Eso de alguna manera te achica como para cumplir un papel tan importante como la otra vez? No, al contrario, me alenta más porque una que yo ya lo conozco a Benvenuti y sé que la pelea es difícil, pero no imposible como yo ya sé que él es un hombre que ya todavía, él siente los golpes yo todavía no, yo soy un muchacho muy joven Monzón, ¿hacia dónde vas ahora? Nosotros vamos directamente a Roma ¿Y de ahí posteriormente? A Montecarlo, después a Nice y después a Montecarlo ¿Se puede hacer una pregunta si es título muy personal? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que cambiaste con tu señora antes de partir? Bueno, mis señoras, todavía no hemos hablado porque justamente me han dado a todos los periodistas pero el nene me lo único que me dice, el Abel me dice bueno, déjalo para arriba como lo dejaste el otra vez Déjalo para arriba Exactamente Que se haga, Carlitos, es la mejor de las suertes, una feliz estada una muy importante experiencia en tu vida y además que se te haga el éxito también Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, doy gente de Canal 3, hasta siempre Chao, hasta siempre, suerte Chao, hasta siempre, suerte Gracias por ver el video.